Esto parece que llegue el gol Que bien se le han quitado, ahora pueden respirar tranquilos Uy, le salió un mal pase a Messi Yo me acuerdo que afuera de la Vallejo había su play Hasta el frente Fácilmente se limpia del contrario Que manera de regalar la pelota Super tarde reacción Abrazando Neymar Baja el volumen más al play Son 100 soles ¿Qué? ¿Tú estás dicho? Dijo 100 soles, yo no 100 soles Compartiendo, dejando su like No estoy adelantado Mano Mano Oh, ¿por qué? Estás derogado el torneo Uy Oh, Pantera Oh, ¿qué me toca la voz que tienes? No, no ¿Qué me toca la Gatti? No ¿Qué joder? ¿Por qué me toca la Gatti, Efraín? No parecía para tanto El árbitro de Javier No puedo meter ni un perro gol, brother Ya, aquí es mi momento Puta madre Ah, ¿qué me toca la Gatti, Efraín? ¿Qué? ¿Qué posicionazo, Mano? Qué asco No, no Ay, qué mierda ¿El MASH? El MASH Vamos, vamos ¡Hala, qué vergüenza! ¿Qué? Te pide fondo a jugar en la altura Nada más ¿Qué es urgente? Ahorita le meto cuchillo, Mano ¿Qué? Nada, nada Oh, Mano, mi arquero ¿Qué tienes? ¿Ve? ¿Cómo lo jueces, mi arquero? Dale, dale ¿Qué hace? ¿Qué hace, mi arquero? Cambio ¿Pero has puesto cambios tú? ¿Cómo se llama? ¿Va? Vamos, vamos ¿Qué tal? ¡Qué vamos Чтоbe! Déjame espacio Contrate con X espacio ¿Cómo se ve, cómo se ve? Se ve, se ve Se ve, se ve ¡Manare! ¡Ay el writtenio, carnival! ¿Te parece confundido cuando pongo el presidente? Ahora, sí Después de cuatro años de carrera Por quien puedo decir que es buenués trim, batones ¡Golazo! ¡Ahí está Messi! ¡Hace bien! ¡Un payaso no tiene nada! ¡Golazo! 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 ¡No vengas a rayar hermano! Se cree que es el mejor ¡Golazo! 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 Se cayó cuando lo estaba agarrando así a la moaza ¡Golazo! 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 ¡Sol! ¡Golazo! 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 ¡Mira! 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 ¡Está con PSG! Pepe es el mejor equipo que tiene a todos los mejores Mira, mira, mira ¡Ay! ¡Ay! ¡Patero es malazo! ¿Cómo estás pegando a Pantero? ¡Cállate, Patobo! Ya, Patobo, yo te voy a cortar el combate ¿Puedes mantener el balón en el PSG? Voy a ganar un millero verdadero Lo que me da vergüenza es perder un partido pero por bollada ¿Ves lo que me da vergüenza? ¡Pato es tan mal eso! ¡Pregúne, te has metido! ¡Pregúne, te has metido! ¡Pregúne, te has metido! ¡Cállate! ¡Pregúne! 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 ¿Te acuerdas que le doy el mando a Marciano y le metes 10 manos? ¡Yo no juego! ¡Yo tampoco no juego, Pez! Una vez, pero he jugado con Pimpoyo ¡Pimpoyo le ganó! ¡Pimpoyo le ganó! ¡Pimpoyo le ganó! ¡Pregúne! ¡Pregúne! ¿Por qué? ¿Por qué amarilla mi jugador? ¡Pregúne! ¡Pregúne! Ahí te dicen por qué ¡Oh! ¡Penal! ¡Oh! ¡Penal! ¡Porque no lo ponían! ¡Pregúne! ¡Pregúne! Ya, mira, presiona eso para que no vean dónde vas a patear ahí dice La flecha de arriba, presiona la flecha de arriba Ya, presiona, presiona Espere, ya Ah no, esta configurada mal Para el largo, pico largo A los tres de marquero A los tres de marquero Que malo, que malo Que malo Que malo Que cochino Esa era la vincula Esa era la vincula Esa era la vincula Mi casa de arriba Esa era la vincula Esa era la vincula O sea de la vincula Esa era de la vincula Esa era la vincula ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Que pasa? ¡Viva la vincula! ¿Está en la posición que le sale? En el coche Está loco, mano, no juegas Uy, Arequipa, papá Ya, se viene Tengo que empezar un IRL, Arequipa Patea Mira, mira, no tomas a mi causa, mano Ya Vergüenza, vergüenza, ¿no? Acaba de ganar Pantera, ¿no? ¿Cómo te ganaste el Pantera? Rebocho de 100 soles, ¿no? Rebocho de 100 soles Dale Marciano, Marciano Acaba de ganar Pantera, ¿no? Gol gana Gol gana, ¿no? Gol sale, gol sale Gol sale, empezamos yo con Marciano Pero yo no sé jugar, ¿eh? Que cosa que yo no sé jugar, ¿eh? Pero pon bien la cámara Para que salga Marciano Pero pon un poquito más atrás el este Uy, cuchos Casi lo tomo Pero ¿para qué pondes eso? Pon otra cosa Pon la botella de... Pon la botella de ROM Trae la botella de ROM No, no, no No se vea esa hueva ¿Cómo que es ROM? Trae otra cosa, brother ¿Cuántos viewers somos? Apuja para apagar, si no Como 500 500 500 ¿Firme? Sí Mentiroso, no creo A ver Sí, sí A ver No, apagamos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ya, generar Oye, pero mete la emoción, pedi Ah, la 10 lucas, ve Apuede, la 10 lucas No, yo no sé jugar No, yo no sé jugar Y valorantemente te apuente Y a 2 soles puede ser 2 soles Acá tengo 2 soles que me salen en el ursillo Y a 2 soles, 2 soles 2 soles 2 soles quitas, ¿eh? Ya, sí, puede ser Y a 2 lucas Gol Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, pey, brother No sé ni siquiera cómo se escoge los jugadores Nada, por el estilo Chiffy de brazo Ahí están Alemania, ya, Alemania Listo Ya, yo soy Inglaterra ¿Quién es Inglaterra? No, 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 no No le consigues nada Que todos luego juguemos en este condicionamiento Argentino, acá Bájame, bájame Bújame, hay más países Baja, pillota, baja A ver, gol Ahí está ¿Qué? Ahí está la de Macostralia Con Austria Con Brasil No, no, no Bájame, no tiene su equipo Igual comparele las estadísticas, pey, huevón Mira Mira la diferencia No le digan ni mierda, pey, huevón Si yo tampoco sé ¿Para qué chucha le están asesorando, huevón? Pero es obvio, pey, huevón Mira la estética Tú cállate, tú cállate Déjalo pescó Argentina, ahí es, creo Hoy te voy a escoger Deportivo Chaca, seguro España, Suecia China Ahí está la U, ¿eh? Ahí me doy cuenta que está la U Alianza, no, no, no ¿Me gusta? Ni Alianza, ni la U, los dos me chupan la Argentina, que lo único que conozco Francia, Francia, Francia Cambia de pueblo, brother Cambia de pueblo, Marciano Oscuro, ponte Como la piel de... Fiorello aquí no dice que le llevo el pincho Dice, ni tiene Hoy Permitir, mi brother Marciano da risa Son cinco platas, dice Que quieren venir Gente, compartiendo Dejando su rico like Dile lo que dice Fiorella No, yo tengo novio Fiorella, ¿qué tenés? No tiene, digo novio Dale, dale a permitir Con el control Fiorella, un gusto Fiorella, ¿cómo estás? ¿Todo, güey? ¿Qué? Marciano Con el control Dale a enter Yo voy a jugar, idiota Enter, enter, enter Ya, güey, qué jodos No sé ni qué pasa Con culpa de abajo No tengo, pero llega I am sorry Oh, my God Ya, dos Lucas me danza A otra etapa de acción De este torneo Tú salgas Ya, dos Lucas ¿Puedo dar un poco de largo, no? Sí, compadre ¿Puedo dar un poco de largo? Ferrella me echó un beso de musa Oh, qué bien Oh, qué bien ¿Puedo dar un poco de largo? ¿Puedo dar un poco de largo? ¿Puedo dar un poco de largo? Mantén el re2 Mantén el re2 Oh, Anderson Mira Lo voy a llevar al barrio Todo esto Sal, sal, sal Sal, idiota No te creo No te creo Pasaría por atrás Anda, eso Corner, corner Joder, estás jugando Están con la marca, clara Están con la marca Pues no, es eso, idiota No, puedes mostrar bebidas alcohólicas en Facebook Ani, pase miércoles Gente, te ha gustado Ah, sí, qué baboso Este huevón No huevón Que siguen sin streaming Mentala Gente mi disculpa ese era un Era T. Era T. Era T de Te está afectando que viniera a juntarte con Jeffraín Tu eras tan imbécil cuando viste la primera vez Nah, no, no soy idiota Y con jetumbo Cómo se corre ¿No se? Antes de Jeffraín vas a ir a la chiquierra de la chiquierra ¿Con qué me prende? ¿Penal? 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 O sea, era penal, hermano, con Chosumar, eh. Oye, mire. ¿Por qué no me he jugado? Me cago, me estoy relleno, mire. Me daría risa, se me hacieron lealas por ahí. Me cago de risa, brote. Porque no sé jugar ni mierda, brote. No sé jugar ni mierda, brote. Pero es tanto que vuelvo a ser un jugador. ¡Ah, sí! Por eso, vale, es coche, ¿no? Pero ahí es una basura. Sí. Mira, tú vas a mi jugador también. No, vuelve a nadie. ¿Ese es penal? No, vuelve un correazo, vuelve un correazo. No, no, no. Ni el menor no que no. Tendrá que tener mucho cuidado. Dóle, se tome un show. Mira, míralo. ¡Ah, sí! ¿Cómo se le va a remiando? No sé, brote. No sé, brote. No sé ni con qué chucha se patea. No sé ni mierda. El esto es, Efraín. Si no quieres poner donde vas a patear. Sube la flecha y se va a tapar. ¿Yo? Ah, no, no. Ya no se puede. ¿Qué decimos? ¡Ah, la mierda! Se los dos están haciendo la pantalla de ahí. Yo tenía ropa. De tú, con el círculo. Pero dice, no te vas a patear. Ahí está el círculo, pero está de roja. Está de roja. Está de roja. Un pece tan grande. Un pece tan grande. Un chico, no más. No sirve esa mierda. Hace la roja como un chico. Sí, tú. Oh, Marciano, puta. Yo te doy 100 lucas si le gana, rosa. Sí, Marciano. 50 y 50, ¿verdad? No, la venda igual. Oye, ¿por qué no se puede correr con el joystick? Cámbale con el joystick, no puede. Es que lo coquero. Con razón no lo puedo mover. ¡Ah, su golazo! El patrón, eh. Marciano, puta madre. Un bueno bonito. Vamos, carajo. Espera, voy a cacharlo. Voy a cacharlo. Voy a cacharlo. Lo 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 voy a cachar. Lo voy a cachar. Lo voy a cachar. Lo voy a cachar. Vaseando. Gente, dos lucas. Ahí está. Tú dos lucas. Yo no sé jugar. Yo no sé jugar. Por gol. Yo no sé jugar. Esa es la gente. Otro cueva. Te querés burlón. Gente, compartiendo, dejando sus lives. Si vas a ver eso, te vas a meter un lazo. Recuerden que las estrellitas me ayudan mucho, gente. Oh, sí, me ha bajado. Lo voy a cachar. 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 Marciano. 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 Gracias. Dale, dale. Poseame. Poseame. Te digo por qué. Ya, dale. Se vio muy bien. Pero yo le llevaría un loop, para que se vea más y más... El marciano de la rija. Por eso yo puse luces blancas, pego. Tenía un animal, estaba que jode, jode, que no, luz amarilla, luz amarilla. ¡Uy, coches! Te sudo, así estás, así estás, pego. No, luz amarilla, luz amarilla, luz amarilla. Chocan huevos, luz amarilla. ¿Qué? ¿Cómo quitas manos? No, juegas. ¡Vetele golpe, olo! ¡Vete, pecho, olo! Cuenta 10 soles, ve para todos. ¡Es Di María que se mete por la banda! ¡Oye, está huevón! ¡Oye, está huevón, coches! ¡Casi le hago huevos, huevón! No, pero yo en final es una vergüenza en Free Fire. No, pero yo en final es una vergüenza en Valor. ¡Oh, salga esa niña, salga esa niña! Te he metido en un gol, brother. ¿Vieron que se jugó? ¿Has nunca tomado el FIFA yo? ¡No, no, no! ¡Gooooooool! ¡Así, así, huevón! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Cómo se juega este? ¿Y cómo se termina la película? ¿Mortal Kombat? No, 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 no. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Ya, escucha! ¿Qué no sabemos? Este... Lo que sí podemos jugar es este... ¡Mortal Kombat! Ahí sí ya, una loquita de apuesta. No, no, no sé por qué, no, no. ¡Y tampoco, no! ¡Mortal Kombat! ¡Dale, dale, dale! ¡Parecía bueno esto que quedé en la película! ¡Gracias a Bárbara, y a Bárbara, y a Bárbara! ¡Gracias a Bárbara, y a Bárbara, y a Bárbara, y a Bárbara! ¡A Bárbara, y a Bárbara, y a Bárbara! ¡Hermen, no tengo plan! Lo siento, mi rey, pero gracias por las estrellitas. ¡Sagas, chicasito! Compartiendo el rato que me gusta, así. ¡Ve, a ver! ¡Uy, uy! ¡Era este Div de... ¡Uy, que te mete! ¡Maldita, y a Bárbara! ¡Oh, y a Bárbara! ¡Fiorela, gente! ¡Fiorela aquí no es, este! ¡Es FAKE, ah! ¡La voy a banear, ah! ¡Ah, es FAKE, chicas! ¡No es FAKE, no es FAKE, es FAKE! ¡FAKE, es FAKE! ¡Y Pantera gileando! ¡Ah, eso, madre! A un hombre le gilea, está bien, pero... ¡A Bárbara! ¡Márgate, huyita! ¡Balón de Marco Reyes! ¡No, esto es Faye, vayan... ¡Sean toxilo! No, que no puedo, no estoy en mi setup Supera a su marcador Un chato da... ¡Ay! Conches ¡Salvaste, hermano! Señores, esta jugada Esta parada del arquero Hay que mirar la ruta Que son... Ok Madre... Venga mi pantera, venga, mi pantera rosa Y hasta acá llegaron con la posesión No, 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 no Vengan contra, vasito Venga, venga, venga Roy Buscando generar peligro hasta la Mugura ¡PRIIIII! ¡Golazo! ¡Pues que ya te hace eso, bebo! ¡Qué sonada! ¡Vale, Mara, Mara! ¡Venga, Mara, Mara! ¡Para mucho! Y te digo, Fernando, que si llega el Real es el gol, era para... Estaba muy bombo, ¿no? Estaba muy salida en el arco. Estaba bien, estaba pensando. José Aldo, ¿cómo estás? José Aldo, ¿cómo estás? José Luis, no aparece así, 30 minutos. ¿También crees que te rompa demasiado? Se pasó en un Real Confer, muchachos. No se puede estar regalando una pelota así. Pero este cuadrado es para patear a largo, ¿no? No sé, loco. Seña, peo animal de mierda. No sé, loco. Para dar pases cortos, y para dar pases largos, hay uno. Rambo. Ahí está Alemania, querido. Esto es muy bueno. Sí, ojo. A ver, L1. ¡Hala mierda, Marcelo! ¡Hala mierda! El dolo de Chakas. Yo creo que tenga un reflejo rápido. No tengo que dar un, dos, 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 dos. Se termina el peligro con esto. Bien, ahí quitando la pelota. ¿Uy, qué? Bueno, margen. Jugamos 120 segundos más de... ¿No se puede configurar el joystick para jugar con el joystick? Yo lo configuré, vean. No se puede jugar con el joystick, mira, mira. No se puede jugar con el joystick. Pero igual es el lechita, como un joystick. No, el joystick es mejor. No, no. ¿Por qué creen que hiciste el joystick? Por las huevas. Pero el lechita es el joystick o es la hueva? Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1. A este muchacho, yo creo que le puede bien armando. ¿Quién es el molenazo? ¿No? Los caballos como cancha. Oye, es el ferrocarril, huevo. De verdad, huevo. Gente. No puede ser que me haya metido un gol. Yo metí un gol, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Maldera para jugar. Owen para jugar, no, pues. ¿Qué juegos tiene este supermero? Call of Duty Black Ops. Está cae en 7, qué viola. FIFU 2021, estamos muy bien. ¿Este es el 22 juego? Uy, pero es que estoy enfermando de mierda, hueve. Just Dance. ¿Nada más tiene brother? ¿O es esa lienta? Ahí también tengo una injusticia. Justice. ¿Este esperas que fue asomar que injusticia es problema? De Nuzir Que es el que? De 10 y 10 De 10? Da 10 A pelear? O, es que? Obviamente le huele todo Oye se va mirando por desala ¡Me toca el pez! ¡Uy! ¿Mira? ¡Mira! ¡Uy, pez! ¡Uy, pez! ¡Uy, pez! ¿Me ha hecho el pez? No. ¡Y ahí está! ¡Así se pierde un contraataque! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo, cómo, cómo, Marco? Un poquito la pelota. Enseña a Pejil de mierda. Enseña. ¡Un cuadrado! ¡Ah, sí! No, en Pejil no se pone de acuerdo, ¿no? Un cuadrado como así. Ah, la otra, pero... ¡Joder! ¡Ajá! ¡Uy, por favor! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡No, no, no! El animal de mierda, ten cuidado Se me ha caído un poquito de agua Acá es encima Oh mierda Es encima Es encima Cuida las cosas Carajo Cómo metemos un gol eso No venga, venga Dijo que te iba a dar si el Luka decías gol Yo escuché eso No, no, no Juega, juega, juega Te sigue Te va a meter un gol Espérate, espérate No es mal Ya lo voy entendiendo Me he confiado Me he confiado Me he confiado ¿Cómo lo odiaste? No, él tiene que dar Me gustaba el joystick ¿Lo cambió? A mí Pásame ese que tiene joystick Y miralo como avanza con la pelota Toma Ah, pero tú tienes el Quién soy yo ¿Argentina no? ¿Y cuál es mierda? No, no, no ¿Cuál es mierda? Jamás huevo ¿Y tú no pateaste? Ya gente, yo soy argentino Yo soy argentina Ya había descuado los botoncitos Y ahora tengo que aprender nuevamente con el joystick ¿Con qué quito la pelota? Con el cuadrado te tiras Con el cuadrado Mucho, mucho Se ve mucho Dame ese flaco de mierda Ni María El flaco, el video Dale, le saca Un círculo Mano, si me vete me corto las bolas Dale, vuelvo No me confié, no me confié No me confié Le manda y al otro lo marca este ¿Cómo se llama? Ey, ey, ey ¿Qué? ¿A dónde lo manda huevo? Me parezco a ti Y Mario jugando A Álvaro Benza Uy, lo voy a hacer ¿Qué? Uy, buena, buena esa jugada Buena, buena, buena Me ha gustado Ya gente, vamos, vamos Uff, malo, casi se rompó la pierna Tiro de esquina al centro del área Puta sumare ¿Cómo que sale ese tiro? Está loco ¿Tanto sale? No, 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 no Uy, ¿qué? Ah, huevo, mano No, 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 no Tengo el match match Ve el empate Ponte el empate, está Entre el entusiasmo del público Y el entusiasmo que están poniendo los jugadores dentro Mano, mano, mano No ha sido pelota ¿Por qué uno lo pone verde y el otro lo pone rojo? Por el otro mando Adiós, le dijo el defensor Pero yo, mira, mira el pase Pese a un desu Ah, no, no ¿Ustedes ven algo? Oh, mano, ese arquero, ese árbitro Doblado Mis jugadores están doblados, cuadriflexicos muertos Sin pierna, mano, y le llega el pinche Mira, mira La ha dejado en la pelota justita al rival Oh, mano, guachosa Y la pelota amarita Te la mandé a guardar, viste, puto Oye, oye, esa palabra Deja el cañucho en su casa ¿Qué me ha hecho? Nula Uy, ¿qué? Uy, no vaya a ser, ¿eh? Oh, Dios Hace rato la mano se conforma Cuando se cobran en el penal Carlos Carlos, te puedes ir tranquilamente, hermano No hace falta aquí Ya está en la mierda, Carlos Uy, ¿están en largo? Es duro, que pelean por el balón Si, chueve Ay, coño, chueve Uy, no Lo va a ocupar un minuto todavía Toqué así, nada más ¿Por qué lo mandó tan arriba? Un cuadro no se marcó? Círculo es este... golpe Ah, no, cuadro, golpe Ya, me cuadro le presenté a la pelota Caminando, creo No lo que me han hecho A ver Puede marcarlo, claro Doña Peppa No sabía, Doña Peppa Aunque risa, ¿no?